Muy bien, ahora de continuar esto Veamos Ve a la mansión de Jung, en la provincia de Saito Paso 2 Vive ahí, ok ¿Por qué estoy aquí? ¿Caith? ¿Aureen? ¿Qué es lo que está pasando? Comandante, ¿por qué no has hecho lo que tiene que hacer? ¿Es tú? Debo encontrar un camino para terminar esto Before... Before... We need you to hold on just a little longer We're working on a solution There is no solution We will not be undone Commander, look out We've heard your call, Commander Suan, please You must fight it There is nothing left to fight There is nothing left to fight If the Void's made it to the evil, it's gone Then it's over No, I'll buy you some time, Champion But you must use it Is it true? Do we have to kill her? Yes, but not with all of this inside her It would unleash the Void onto the world And the world would not survive it Go, Champion You must reach June She's the only hope we have No, no No, no We're... No hay tiempo, no hay más detalles, no hay más dudas y desigualdades, necesito llegar a Juno. ¡Cracias! Si por aquí vas por arriba, por arriba, vale. ¡Suscríbete al canal! Come on, Taimi's waiting. She's arranged a meeting with Juno, which is surprising, honestly, since as far as I know, Juno still blames you for what happened. Taimi, we're here. All good, I'll let you in. I'm going to the monsoon. Welcome! Welcome to the estate of Juno. Things are real bad, aren't they? Yes. We need to start work on the extractor right away. ¿Dónde está June? Oh, um, inside. Right this way. ¿Por qué no veo una puerta? Es tiene un poco de un truco. June le gusta mostrar para su invitación. Todo aquí funciona en jade tech. Power down esa batería, Commander. Bueno, eso fue probablemente, Flashy. ¿Esto es donde has estado trabajando? Sí, incluso que los labos en Xunlai están mejor equipados. June dice que hace todo su trabajo aquí. No voy a preguntar sus métodos. Ella ha encontrado tantas aplicaciones para la magia de dragón. Pero es algo tan raro, ya que ella te odia, Commander. Hablando de eso, ¿cómo se hizo que ella se acuerde a reunir? Oh, acuerde? Timey. Commander, ¿cómo se ha llegado aquí? ¿Cómo se ha llegado a mi seguridad? Timey. Oh, um, hi, June. Yo estaba llegando a ver ti, y como puedes ver, me trajo, um... Gods, yo estaba malo para que te acuerde a mi confianza. Y Ambassador Meade, yo le duché para ti. Lady June, yo no sabía que no estaba invitada. Si yo hubiera, yo nunca hubiera... No, no te voy a dejar de hacer una mierda de mí de nuevo. Just listen, the world is coming undone. Sue Wan's void will tear it apart. Then I will figure out how to contain her. Alone. Now either remove yourself or prepare to be removed. That includes you, Timey. Dammit June, would you listen to any voice but you're old for five seconds. You'd need us. You'd need us. Y el tallado con el que está, hacia el fondo. Exhilarating! Ese... ¡Suscríbete! 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 por aquí no puedo pasar, correcto, vale, el ala derecho decide, ah, son las dos. I know I failed, but I've learned a lot, and June, well, she's brilliant, and despite the mild narcissism, she wants to do good, she can help us, and we can help her, and I know we can make her see that. Well, of course, the capital este era más falso que Caselo. Vale, esto requiere tres cargas. Vale, vale, comprado. Joder, ¿qué es lo que se va a montar este? No, no, no. No, 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 no. I just... de cuando las vayas vamos a ver esto era el objetivo bueno esto me quería acostumbrar a ella pero lo que quería quitar era este así que ahora esto va a ser sobre el 5 ok vale vale ahora cojo la carga y como se que no está abierto debería poder abrir aquí no puedo decir que me siento genial en la casa de jun no me lo siento pero ella no nos dejó mucho de una una decisión es verdad pero si esperábamos que nos confiéramos más esto no podría ser el mejor curso de acción y si no funciona estamos casi ciertamente siendo deporte si la fabrica de la realidad es suficiente para nosotros para ser deporte lo aceptaré vale que tenemos para que no 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 en algún momento si le doy a las palancas lo pasaba con daño no mucho daño Puedo acostumbrarme más a esta nueva forma de controlar. Solo todo para las adicionales. Puedo acostumbrarme más a esta nueva forma. La señora Chune tiene bastante la colección aquí. Ella es, seguramente, decorada. Y asegurará que todos los que entran esta casa lo conocen. Yo he gastado un poco más tiempo en la corte con ella que tú, comandante. Y creo que lo entiendo. La nobilidad no va a dejar de olvidar de dónde vino. Así que ella no va a dejar de olvidar de dónde ha ido. ¡Vale! ¡Puedo acostumbrarme! ¡Vale! oh wow nothing bad happened apparently that's the one thing in this house not designed to kill us vale lo extraño que no me deja lanzar nada con las librerías pero vale bueno esto es similar al que se el que se tiene que matar en el evento de la primera forma correcto que ni un jade bar help somehow a decirme eso no me parece nada vale si agra esta puerta me llevaría a la sala de más adentro no entiendo que se me voy a jugar al match, me voy a jugar al match, me voy a jugar al match no no que me asustas coño no quiero perder el logro no la mentira entra como el robot vale disfruto esto no no lo no lo Esto funciona toda la janta rara Vale, como esto ya no puede interactuar y me imagino que fuera tampoco me van a dejar hacer nada De hecho ni siquiera pensaron que podría salir porque estos no están agresivos de ningún modo Vale Sigamos con el puzzle entonces Hay puertas por arriba también Pero tiene escudo eso tambien Vale, asi tengo dos Se activa aqui El problema es que me gustaría tener tres propios Tengo uno ahi Ah esto se cerró tambien Tendré que ir obligatoriamente con el bot A ver Tengo uno Más dos de allí Tendré que ir Osea más uno de allí Tendré que ir Y Y Y una vez cojo aquel Tendré que ir Por ahi no puedo salir Tendré que ir Tendré que ir Tendré que ir Y 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 De Y Y Y y son felices de abrigar, como decir, añadirle un poco de shield. Eso tiene. Creo que no proban esto, así que... A ver, a ver... A ver, esto está sobriendo el 20. Como para pensar que... Pongamos la cosida de frente. A ver, parece que no. ¿Por qué no son las? Aquí hay una nota. Pongamos la de jalar. ¿Por qué no son las? ¿Por qué no se los... No se los... ¿Por qué no son las? No se los... No se los... No sé, tengo que coger otra de las caras aquellas para colocaros en estos tres sitios. Así que me voy a hacer un pozo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No. Vale. A ver, ¿cómo hacemos esto? Hostia, tengo que coger estas cosas. A mí me deja esa palanca hecha, o sea que si consigo entrar aquí me daría acceso ya al otro lado. Vale, dejamos uno aquí. Ah. Vale, perfecto. Igual es que tendría que haber embajado por la VH que hubiera que al final de acuerdo, no sé. No sé. Bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, pero bueno, dos cargas, más hasta que podría coger tres. Al moverme, sí. No sé. Espera, ¿June tiene progeny? Sí, una hija, una persona. Es una cosa normal para tener una persona. Supongo, si no hay tiempo viajando al mundo luchando dragones. Solo diciendo. Ella no parece como el tipo de madre. Bueno, no diría que ella es madre, pero eso no significa que ella no es una mamita. Sua esposa, Gi-moon, eso es mucho más suave. Buen cara. Perdón. Ay, reg�me. 学 genial. Segur. Hola. Ah, qué revertido. El mismo para que no haya nada más suerte. ¿De verdad? Vale. Suelto el retorcedo, pero... Vale. Pues ahora que tengo a su... Su caja a esto. Y lo pongo aquí. Verdad. Igual debería salir de aquí. ¿De verdad no hay ningún librote? Vale. 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 Me falta Gabón. Dos libros. Algo de literatura. Y los pones de Joe. Una cosa. Ahora si les pasa el láser aquí al espejo este, muy bien, de verdad, no creo que esté intencional, o sea, sea intencional vamos, el poder darle a la palanca desde el otro lado de la puerta, pero vale. Vale, volvemos a tener tres cargas accesibles, de hecho tengo una cuarta, no, por aquí ya no la viene a poner, y eso sigue cerrado, vale, quédate aquí por si acaso, por aquí no, yo estaba tan cerca ¡Vamos! ¿Ya está sube? ¡Vamos! ¿Pero si nos vamos a parar? ¿Es como que voy a arreglar? ¿Es como? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Y hasta allá no puedo llegar Tengo una cara ahora mismo en mi posesión Uno, más esta dos, más aquella tres ¡Uff! Me estoy quedando sin ideas ¡Ah, Conchu! No porque necesitas Pero, ya sabes, solo porque necesitas Bueno Todos técnicamente Puedo hacerse Ah, no puedo ayudar más Bueno, pero puedo hacerse Bueno, pero puedo hacerse ¡Vamos! 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 tenía que ver tenía que haber visto esto antes de cargarme esto eso era la forma de sacar el libro y sin rehacer esto me voy a poder así que una pena una pena un logro menos bueno, entonces tenemos cuatro y con estos cuatro se recupera bien a la cocina eh, gratis no parece no parece era aquí cierto, pasaderos del otro lado vale sacamos esto metemos aquí los tres no 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 en cualquier caso bueno, nos quedó también por sacar ese de allá arriba claro, pero ese de allá arriba se puede romper a golpes malmante malmante solo que ahora mismo no me vale para nada no 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 es que me me queda aquí una duda coge esta la carga no la verdad como lo dije me queda aquí una duda que es si esto lo puedo abrir desde aquí ah vale, no se abre es que desde dentro daba la sensación de que había un cacharra de estos que no hacía nada pero bueno, viendo que este de este lado tampoco lo hace no 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 la puerta de los que nos ha abierto entonces la tía sabe decorar eh? esto podría estar mejor hecho porque ya no se vea nada de estos lados bueno, aquí algo se ve pero aquí de frente apenas se distingue nada y aquí tampoco no estoy seguro de que no encaja mucho aunque bueno, tiene un tipo de refracción extraño igual sí que está bien hecho no 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 Voy a tener que bajar esto, saltar negros Es un coñazo muy grande Tengo que dar a las dos palangas o no? Si, las dos pero se le da hasta la última Parece Es un coñazo muy grande ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo hacer todavía! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! Estás viendo la mirada mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer lo que los dios no pudieron. Voy a liberar de la tiranía del ciclo de los dragones. ¡Has salvado este empire! Y vas a destruirlo con tu imaginación mal. Los dragones. No, no, no. Si, no. Seguimos. No, no. Guapo. De verdad, salió en medio del momento Me he enterrado, me he enterrado No, 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 no Ay, de verdad Hola 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 ¿Cómo hay más? No es un cierto Nada, eso lo creo que no tengo la gente Asegurirle Tengo que solidar y ahora no se toma Se salió a la campanita Vale, ahora que tengo esto Vale, ahora me voy a coger Y voy a caer aquí Ahí nada con eso Vale Vale Vale, ahora me voy a coger Mira, ahora me voy a coger Vale, ahora me voy a coger Security, June. You're going to have to talk to us. No. I had it all under control. I saved Su-Wan from herself. I was trying to save all of you. June, what you did to Su-Wan only delayed the inevitable. It gave civilization a chance. Someone has to lead. Someone always has to lead. I don't apologize for being exceptional. I don't apologize for being brilliant. You are brilliant. And I know it feels like the world's always underestimated you, but I don't. We share the same goal. You can find a new future. One without Su-Wan. I'll help you. But none of us have a future if we go at it alone. Okay. Let's talk. So you mentioned building a new extractor. Yes, I think we can easily reconstruct it from what the commander brought us. We'll use that to drain enough void magic that it'll be safe for the commander to deal with Su-Wan. There won't be much... Oh, heck. Any time for testing it. We'll make more than one, then, to account for any potential points of failure. Have you thought about containment options? That's Aurene. And if she should fall, we need backup options, Tymy. Backups upon backups, always. To protect us from total failure. Unless, of course, our opponents are irritatingly persistent. Commander, we'll get this done. It's gonna be a bit rough and ready, but it'll happen. Good. Then I'll meet you two in the Jade Sea. You can be sure of it, Commander. Buah, qué largo y qué mal lo hizo. Bueno. Buah, let's go. So, let's go. So, let's go. So, let's go. No? No, I want it. Buah, la. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Aquí lo dejamos!